¿Qué tristeza tan grande, tan grande dejaste en mi alma? ¿Qué dolor tan profundo y tan fuerte recorre mi cuerpo? Y yo sabía que tu amor a la larga sería mi desgracia Y yo sabía que tendrías que llorar y llorar mucho tiempo Porque amor que provoca desvelos y mata de celos no puede acabar Porque amor que se va sin medida, hasta con la vida se puede pagar Yo no sé si podrás olvidarme o nunca me olvides Solo sé que a través de la vida seré tu recuerdo Y yo te puedo apostar lo que quieras que no te despides Y yo te puedo apostar que te vas de la gloria al infierno Porque amor que provoca desvelos y mata de celos no puede acabar Porque amor que se va sin medida, hasta con la vida se puede pagar Porque amor que provoca desvelos y mata de celos no puede acabar Porque amor que provoca desvelos y mata de celos no puede acabar